En esta clase vamos a hablar un poquito sobre la versión que vamos a utilizar en este curso, que es la versión de Excel 365. Vamos a familiarizarnos primeramente con la interfaz y con el programa, ¿vale? Seguramente ya todos lo sabemos, pero es a veces muy útil tener esta base, este fondo detrás de lo que vamos a utilizar para poder utilizarlo con sentido, ¿no? Entonces, Excel es un programa desarrollado por Microsoft, seguramente ya todos lo sabemos, que nos va a permitir hacer muchas cosas, como por ejemplo las que vamos a ver en este curso, que es cómo importar datos de diferentes ficheros, cómo editarlo, cómo realizar cálculos sobre ellos, gráficas con ellos, tablas y muchísimo más. Es una muy buena herramienta para el análisis descriptivo o exploratorio de datos, sobre todo, ¿vale? No tanto para la creación de modelos, pero sí sobre todo para esa parte de obtener una información inicial de estos datos, de la muestra de datos que tenemos. Para eso se utiliza muchísimo y más que nada por la cantidad de funciones matemáticas y estadísticas que tiene, que podemos utilizar, ¿vale? Y evidentemente también por la parte de la visualización, que no solo nos permite crear gráficos individuales de muchísimos tipos, sino que también nos va a permitir crear conjuntos de gráficos, que vamos a llamar reportes o dashboards, con también un añadido de utilización dinámica por parte del usuario, ¿vale? Porque podemos poner botoncitos y cositas que nos va a permitir hacer un dashboard interactivo que el usuario puede utilizar de manera dinámica y que los gráficos vayan cambiando, que las tablas también, y bueno, este tipo de cosas, pues evidentemente es muy útil, ¿vale? Sobre todo esta parte pertenece más al campo del análisis descriptivo y del análisis exploratorio de datos, donde también vamos a tocar el análisis estadístico, porque también podemos utilizar todas las funciones estadísticas que nos proporciona Excel para obtener esa información inicial de esos datos, ¿no? ¿Qué es lo que me están contando esos datos? Obviamente también lo podemos utilizar para nuestras cosas personales, para planificar, para organizar, para proyectos, para finanzas, para contabilidad, en fin. Obviamente, evidentemente se utiliza muchísimo y en el campo del análisis de datos, de la ciencia de datos, pues sobre todo para eso, para esa primera parte del análisis descriptivo y exploratorio, para crear visualizaciones muy bonitas, muy efectivas, para crear reportes y dashboard interactivos y personalmente, pues también lo podemos utilizar, por ejemplo, para nuestras finanzas personales, para hacer, no sé, cálculos que en determinado momento tengamos que hacer, como por ejemplo, en el curso vamos a ver un ejemplo de si nos interesa comprar una vivienda, cómo calcular las cuestiones de la hipoteca y este tipo de cositas, pues al final cuando te acostumbras a usar Excel, ¿no? y lo dominas, vas a ver que lo vas a poder utilizar en tu vida diaria para muchísimas cosas. Vas a decir, ay, bueno, voy a ir a Excel, voy a hacerme un Excel con estos datos y así tienes una visión más realista de todas esas cuentas. Entonces, bueno, empezando por el principio, evidentemente la interfaz es lo primero que deberíamos ver, que todo lo vamos a ver de manera práctica, pero siempre quiero empezar con una presentación para que lo tengan también y lo puedan recordar. Y la interfaz, aquí vamos a estar trabajando con Windows, ¿vale? El Excel en Windows, pero en Mac no difiere tampoco demasiado. Siempre vamos a tener las mismas opciones más o menos. Vamos a poder crear un libro en blanco, ¿vale? ¿Qué quiere decir un libro? Pues un libro en Excel se llama libro porque en realidad en el archivo de Excel que tú vas a crear puedes tener diferentes páginas, ¿no? Entonces por eso se llama libro, como si fuera un libro con páginas en blanco que tú vas a ir rellenando. Aquí también te pone como plantillas que tú puedes utilizar para facturas, para diagramas, así que puedes explorar en las plantillas que vienen por defecto y ahí viene ya como un diseño que tú puedes reutilizar y modificar según tus preferencias, ¿no? Luego, claro, puedes crear un nuevo documento o puedes abrir un archivo que ya existe, que ya está creado. Normalmente te lo ponen aquí en recientes también, si lo has utilizado recientemente o si lo acabas de descargar o te lo acabas de copiar en el ordenador, pues lo puedes buscar aquí en la parte de abrir, ¿vale? También vas a tener pues las opciones de cuenta y configuraciones que aquí lo que puedes hacer es añadir cosas y modificar la interfaz un poquito para poder tener las opciones que usas siempre pues las ves más rápido y puedes como personalizar un poquito la interfaz, las opciones de Excel, ¿vale? Y si tienes que cambiar alguna cosa, como yo que sé, cambiar el lenguaje, pues ahí en las opciones lo vas a poder hacer, ¿vale? Normalmente aquí te pregunta por la cuenta porque tú puedes guardar el archivo en local o puedes guardarlo en la nube, pero para guardarlo en la nube tienes que asociar una cuenta, ¿vale? Si no tienes cuenta no pasa nada porque lo puedes usar si no tienes ninguna cuenta también, pero bueno, sí que recomiendo que tengan una cuenta para que esas cosas no se pierdan, aparte que para algunas funciones te va a pedir una cuenta, ¿vale? En caso de que no tengan una cuenta, no se la quieran hacer, no pasa nada. Si vemos alguna función que la veremos que necesita alguna cuenta especial y no tienen ese tipo de cuenta, bueno, pues tampoco pasa nada, no pasa nada. Aprenden cómo funciona esto y si en algún momento de la vida, por ejemplo, están trabajando en una empresa que les da acceso a este tipo de cuentas, que son cuentas, yo que sé, premium, que tienen más cositas, pues ya las saben utilizar, ¿no? Y ya saben que existen esas fórmulas, o sea que no pasa nada si alguna fórmula necesita de una cuenta premium porque si ahora mismo no la tienen no pasa nada, en el futuro a lo mejor la pueden utilizar, ¿vale? Y está bien aprenderla desde ahora. ¿Qué más? Bueno, la interfaz, básicamente cuando creas un nuevo documento, un nuevo libro de Excel, como les decía, aquí vas a tener diferentes hojas, ¿no? En principio esta sería la primera hoja que pone aquí primer semestre, luego la segunda que cuando vas a crear una nueva te le ponen así el nombre, hoja 2, hoja 3, pero tú le puedes ir cambiando el nombre, ¿no? Esto normalmente se llama hojas de cálculo, ¿vale? Luego aquí arriba pues vas a tener la barrita del título, con el título de tu archivo, aquí puedes buscar opciones, si por ejemplo, es claro, Excel tiene muchísimas, muchísimas cosas, si tú no encuentras una cosa porque yo que sé que estás buscando el formato condicional, pues lo pones aquí y ya te pone donde está el formato condicional, puedes hacer clic y encontrarlo. Luego aquí te permite diferentes modos de visualización, te permite compartir el archivo con otras personas, añadir comentarios, esto sería lo de tu cuenta, ¿no? Aquí aparecería tu nombre o tu figurita, ¿no? La imagen de ti mismo, si tienes añadida una imagen de perfil. Luego esto de aquí se llama cinta opciones, esta cinta alargada de aquí es donde van a venir las diferentes opciones, pero claro, todo depende de en qué opción estés metido, ¿no? Por ejemplo, en inicio vienen cosas de formato, de la letra, el tamaño de la letra, si es negrita, no sé qué, la alineación, el formato de las celdas, si son de tipo número, si es una moneda, si es un porcentaje, los formatos condicionales, cosas que puedes hacer con las celdas, ediciones como ordenar, filtrar, borrar, y bueno, en fin, cada una de estas, en insertar, fórmulas, datos, revisar, todo esto, te va a permitir diferentes opciones, eso se llama cinta opciones. Esto de aquí es el nombre de la celda. Si tú tienes una celda seleccionada, en este caso hemos seleccionado la AB5, fíjate que aquí está un poquito oscurita, ¿vale? Está seleccionada esta celda, aunque no se ve si está seleccionada ahí, pues ahí puedes, aquí en esta barrita, puedes ver el nombre de la celda, evidentemente el nombre de la celda es la letra que corresponde a su columna, que en las columnas en la hoja de Excel son letras, y la fila que correspondería a un número, ¿vale? Que en este caso es el 5. Entonces, pues recuerden eso, que aquí pueden ver el nombre de la celda, porque si yo quiero ir a una celda concreta, que yo sé que tiene una determinada información, y me sé como su dirección o su nombre, yo también puedo escribirlo aquí y me va a seleccionar esa celda directamente, ¿vale? O sea que tengo las dos opciones, o selecciono una celda y aquí me muestra el nombre, o pongo aquí el nombre de la celda o su dirección, por así decirlo, por ejemplo, yo qué sé, F40, ¿vale? Entonces, si yo pongo F40 y presiono Enter, me va a ir a la celda F40, ¿vale? Me va a llevar ahí. ¿Qué más? Esto de aquí también es muy importante, esta es la barra de fórmulas, es donde vamos a poner las fórmulas y las funciones que vamos a utilizar para hacer cálculos y cosas en Excel, ¿vale? En general, esto de aquí, pues son los nombres de las columnas, de las celdas que vamos a seleccionar, estas son las filas. ¿Qué más? Bueno, a esto le vamos a llamar una columna, si nosotros creamos una tabla en Excel, pues evidentemente esto va a ser una columna, esto va a ser una fila. Aquí también podemos hacer zoom, en caso de que, bueno, estos numeritos se nos queden pequeños, pues aquí podemos ir modificándolo y hacer zoom y muchas más cosas que iríamos viendo, pero bueno, en general quería que tuvieran esto para que vieran un poco en qué consiste la interfaz, aunque esto es un curso, digamos, avanzado, donde yo asumo que tienen una cierta base, ¿vale? Así que esto es simplemente un recordatorio para todos hablar el mismo idioma, porque puede ser también que a lo mejor en otro país se le llame de otra manera. Entonces, cuando yo me refiera a la barra de las fórmulas, pues me estoy refiriendo a esto. Si me refiero a la cinta de opciones, pues me estoy refiriendo a esto. Entonces, creo que era importante que tengan esto a mano, ¿no? Para, por si en algún momento no entienden a lo que me estoy refiriendo y este tipo de cosas. Pero bueno, sí, esto es muy básico y es simplemente un recordatorio para entrar en materia, ¿vale? Pues nada, vamos a ver algunos ejemplos en Excel y ya está, continuamos luego con otra clase, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vemos cuando abrimos Excel es algo así, una vista similar a esta, depende de la versión que tengas y demás, pero no debería ser muy diferente. Aquí tienes la opción de crear un libro en blanco. Aquí, pues hay algunos tutoriales y plantillas que puedes utilizar, por ejemplo, para planificar proyectos, para hacer diagramas de GANs, de estos de organizar proyectos por fechas, con metas y estas cosas. Algunos esquemas muy bonitos de escalas de tiempo, de infografías, listas de inventarios, facturas, calendarios, hojas de horas, informes de gastos, contabilidad, planificar proyectos. En fin, hay algunas cosas que ya vienen como... La plantilla ya viene hecha y la puedes reutilizar, ¿vale? Aquí puedes filtrarlas y buscar más plantillas en línea. Pero normalmente lo que vamos a hacer es crear un libro en blanco o podemos ir aquí a abrir un documento ya existente que tengamos nosotros en la nube o en nuestro ordenador en local, ¿vale? En este caso, si creas un libro en blanco, pues te va a salir algo así, ¿vale? Como vimos en clase, aquí puedes añadir más hojas, puedes cambiarle el color de esta pestaña y ponerlas en diferentes colores. Puedes, de hecho, protegerlas, ocultarlas, puedes moverlas o copiarlas. Al mover o copiar, tengan cuidado porque aquí, si lo que quieren hacer es crear una copia, deben hacer clic en crear una copia, ¿vale? Pueden crear, por ejemplo, una copia en un libro nuevo, no tiene que ser en el mismo libro que se llama libro 1, el que hemos creado ahora. Puede ser en un libro nuevo para seguir trabajando en ese sin modificar el original y también pueden eliminarla, insertar una nueva desde aquí, cambiarle el nombre. Por ejemplo, si yo quiero que esto se llame ejercicios, pues ahí ya está, le cambiamos el nombre. Y bueno, simplemente esto es súper básico. Los que hayamos trabajado antes en Excel, pues seguramente ya lo sabemos. Estos son las celdas, estas son las columnas, las filas. Le podemos cambiar los tamaños muy simplemente. Y aquí en las cintas opciones es donde tenemos las infinitas opciones de Excel, de formato, para insertar gráficos, por ejemplo, para ver la disposición de la página, para ver todas las fórmulas, aquí están, para trabajar con datos, los diferentes tipos de datos que tiene Excel, que algunos de ellos los veremos. En fin, para revisar, hacer revisiones, añadir comentarios, etcétera, la vista, cosas de automatizar, ayuda y el power pivot. Y bueno, no todo lo veremos, pero sobre todo si la parte de, la que más conectada está con el análisis de datos y sobre todo esa parte de extraer esa información inicial de los datos con medidas, con funciones y más allá de eso, por supuesto con visualizaciones, que es todos los grafiquitos que tenemos aquí y cómo convertir todo esto ya en un nivel un poquito más avanzado, pues en estos dashboards interactivos y demás. Eso es el objetivo de lo que veremos en este curso y nada, quería hacer esta pequeña introducción para que todos recordemos cómo es un poco la interfaz con la que estamos trabajando, con la que vamos a trabajar ahora.